¡Hola, hola a todos! ¿Cómo están? Bienvenidos a esta parte de las membresías del canal aquí en Hula La Francés, francés para hispanohablantes. Bueno, pues antes que nada, pues muchísimas gracias por estar viendo este vídeo porque estoy muy, muy emocionada por hacer esto junto con ustedes. Bueno, pues ya gracias a ustedes porque sin ustedes, sin que ustedes me estuvieran siguiendo y bueno, también sin mí, con el conocimiento que yo les he podido brindar, pues ya podemos empezar con las membresías del canal y eso me hace de verdad muy, muy feliz. Así que hay varios tipos de membresías que van a poder ustedes presenciar aquí en el canal. La primera puede ser nuestro mini fan, mini olala, aquí en las membresías. Vas a poder tener chats en vivo que ya, como les he comentado, tanto a las personitas que estuvieron acompañándome desde hace tiempo aquí en el canal. Las que estuvieron en el retiro francófono también, voy a empezar a hacer varios en vivos. Así que ustedes están muy, muy invitados y van a tener emojis exclusivas, gif exclusivas y muchísimas cosas más. Luego siguen nuestros pequeños olala, los olala petit, petit olala petit fans. Si ustedes aquí abonan esa pequeña contribución al canal, pues van a tener todo lo de nuestros mini fans, van a tener todo ese contenido más, otros más que también estamos aquí generando, fondos de pantalla exclusivos y demás. Y así hasta pues llegar a nuestro olala exclusivo, que son los exclusivos, los que van a estar al top y que van a tener contenido súper lindo, que espero les ayude a generar muchísimas cosas para aprender el idioma francés. Aparte de todo lo que voy a estar haciendo en las demás redes sociales, ustedes van a tener contenido súper, súper exclusivo, van a tener muchísimas clases aquí en olala y obviamente de manera mensual, junto con material incluido. Y también vamos a poder resolver dudas en chats exclusivos, en reuniones de Zoom y muchísimo más. Van a tener estos a partir de los super olala y olala exclusivo, van a poder tener un chat exclusivo para preguntas y van a poder estar en contacto conmigo para resolver más dudas y demás. Así que bueno, pues estoy muy contenta de poder hacer esto con ustedes, que para mí es wow, estoy súper agradecida con ustedes. Y bueno, pues necesitan ser miembros, necesitan, requieren entrar aquí a Olala. Como yo les he comentado, el francés no solamente son clases, sino es muchísimo más, muchísimo más, muchísimo más. Así que bueno, pues espero que pues todo esto les guste. Aquí en Olala Francais, francés para hispanohablantes, un espacio exclusivo para ti, para ti hispanohablante que quieres alcanzar tus objetivos al aprender francés, aquí en este canal y conmigo y con todas las personas que estamos trabajando aquí en Olala Francais, lo vas a conseguir. Te lo aseguro y no va a haber un lugar mejor y un espacio mejor para apasionarte, aprender y conocer la francofonía y el francés. Besitos a todos y nos vemos muy pronto dentro de Las Membresías. Gracias. 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 Gracias.